Para mí ha sido un gran honor que ellos hayan depositado la confianza en que yo los pudiera ayudar. Yo con el mejor deseo le pido a la caridad del cobre, al espíritu de Maximiliano Ordaz, a Lamberto Samad y a todos los que brillaron con luz propia, Jesús Pérez, Bailú, Trinidad Torregrosa y muchos y muchos y muchos, Eugenio de la Rosa, todos y cada uno que brillaron con luz propia, que los alumbre y los guíe para que este gran proyecto llegue a su mejor logro, porque no importan los esfuerzos, no importan los sacrificios, lo que vale es el resultado. ¡Gracias! 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 Oyomlele, laiku hosi-o Oyomlele, o que hona oh Laiku hosi-o Oyomlele, laiku Oyomlele, laiku hosi-o Oyomlele Paraonu Oyo lele, laicu ocio, oyo lele, oque una o, laicu ocio, oyo lele, laicu, oyo lele, Oyo lele, laicu ocio, oyo lele, oque una o, laicu ocio, oyo lele, laicu, oyo lele, laicu, oyo lele, laicu ocio, oyo lele, Oyo lele, laicu o si, oyo lele Oquejona o, laicu o si, oyo lele Oquejona o, laicu o si, oyo lele Oquejona 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 o si, oyo lele Agüe, Agüe, we mi deleo, agüe, kikujayoh, we mi deleo, ahüe, we mi dele. Agüe, we mi deleo, ahüe, araonu, ahüe, we mi deleo, ahüe, kikujayoh, we mi deleo, ahüe, we mi deleo, ikimba lele, ikimba lele, ikimba lele, ikimba lele, ikimba lele, ikimba lele, to lo monte, pio zambale, ikimba lele, ikimba lele, ikimba lele, kikimba lele, ikimba lele, ikimba lele, ikimba lele, kikimba lele, to lo monte, bi o zambale, Iquimbalele Iquimbalele Tolomo de Piozambale Iquimbalele Tolomo de Piozambale Iquimbalele Iquimbalele Iquimalele 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 ¡Foro, foro, foro sí! Nicó pere, Nicó pere, Nicó pere ni toso Niko Fere, Niko Fere, Niko Fere, Niko Fere Niko Fere, Niko Fere Niko Fere, Niko Fere Niko Fere, Niko Fere 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 Iragó, Ileó, Ferre Iragó, Ileó, Ferre Iragó, Ileó, Ferre Illa, Micunyeo Papa, Micunyeo Illa, Micunyeo Papa, Micunyeo Illa, Micunyeo ¡Gracias! 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 A la cua, 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 a la cu A la Agua, A la Agua, Confesoro Confesoro, Confesoro A la Agua, A la Agua, Confesoro Que ara inconveniente es menor A la Agua, a la Agua, Confesoro Yšto un poco quen Ošto un poco poco quen Yšto un poco quen La hocha ambe la huo Oh, ike ambe la huo La hocha ambe la huo Oh, ike ambe la huo La hocha ambe la huo Oh, ike ambe la huo La hocha ambe la huo Ay, yo molo Ambe la huo Ambe la huo Ambe la huo Oh, ike ambe la huo La hocha ambe la huo Oh, ike ambe la huo La ochia ambe la huo La ochia ambe la huo Ambe la huo Marí goye y ye Acae y ye Acae y ye Marí goye y ye Acae y ye Marí goye y ye Marigola, Pagola, Pogoya, Pagola Marigola, Pagola, Pagola Marigola, Pagola, Pagola No, 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 no. Ese canto dice cuando se canta que la casa está llorando porque se perdió alguien que la gente quería y cuando se canta ese canto atrás viene esto que dice ¡A chucuelo cuero ni ya! ¡A chucuelo cuero ni ya! ¡Temina se fue mi ya! ¡Papá es chucuelo cuero ni ya! ¡Apure! ¡Ulo mi ya!